Miren, ya comenzamos a caminar y estos cipotones, porque por no haber traído lombrices, ahí van escarbando, a ver si hayan, miren, vamos allá abajo, vamos allá, miren, así de que este es el camino, miren, para bajar a la poza. La poza, digo, yo se me olvida que es laguna. Un montón de piedras, mira. Y miren, aquí va mi anzuelo, aquí hay cangrejo, miren, un coral te vas a llorar ahí. En la calle está buscando cangrejo, hola, sombrito. Un coral te vas a llorar en mi lingó. Un coral te vas a llorar, aquí hay cangrejo, aquí hay cangrejo, aquí hay cangrejo, aquí con otros aliños. Menos mal que este milo no deja el machete. Primero la punta, porque caiga ya alguien solo. Dale, mílio, dale. Cuando lo termines de volar ya va a hacerla, vamos a que le estoy dando a los dos lados, para que no se oiga que estamos talando árboles. Vámonos. Ahí, déjalo. No, es que esto es otra cosa que Carlos te iba a decir. Es que como se confunden los dos. No, hombre, es que limpiar un camino es una cosa y talar árboles es otra, amigo. ¿De verdad que sí? Bien, es cierto. Así es, mira que bien. Bien. Bien fresquito aquí, vos. Aquí sí siembran con ganas. Mira, Milo, todas las milpas. Aquí sí hay elote. De aquel lado, mira. De este lado sí. Aquí van ahí. El milio va adelante como que si ya tú quieras para dónde vamos. Son hectáreas. Es que yo soy el guía ahorita. Ya que me llevan así en calle, le puedes ver, pasen adelante. Yo recuerdo diferente, vos. No, estoy esperando bajando. No, yo solo recuerdo que era un camino... ¡Ey! Mira, mira el garrobo que va bajando allá. Allá bajó un garrobote, ve. Ya bajó. Ajá. De los tres palos, el palo rayado iba para abajo. Tamaño garrobo. Vámonos. Ajá. Eso no puede ser crianza. Tamaño garrobo, sí. Crianza de lombrices. Mira que está listo. Este suelo es como algo arenoso. Por ahí se debe haber metido. Palo tallado. Está seco. Es que está seco el palo. Un palo rayado, viejo. Sí. Sí. Ahí hay una cueva. Hay que irse a una cueva, ahí se debe haber metido. Sí. Sí. Ah, sí. En el tronco. Cabal, ahí está la cueva. Tamaño garrobote. Tamaño garrobote. Tamaño garrobote. Vieron un cocodrilo aquí. ¿El nombre? Sí. Un cocodrilo. Ah. ¿Aquí en la taguneta? Sí. No, no, sí. Creo que lo cazaron. Sí. Ah, vaya. Ahora para ver, para verlo. Vamos a 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 verlo. A verlo. La poza. ¿Quién mirador está? Aquí está. Aquí está. Esta onda, fíjate. Claro. Este lugar está profundo. Este camino es el mismo que lleva al otro lado. Ajá. Aquí lo he hecho como mirador. Ajá. Mira qué bonito está. Está bonito, pero aquí pueden haber culebras. Ahí está el río. Cala adentro, ahí. Ahí, de verdad. Esa es la bomba que está. Sí. Hay una bomba. Así de que vamos a ver. Si terminamos de llegar, miren qué lugar más bonito. Aquellos que aún no vienen a esta Laguna Bruja, se los recomiendo que vengan, pero siempre vengan bien protegidos, porque aquí está algo fello. Que se pongan los ajos en el pescuezo. Es un collar de ajo. Para los que les gusta la aventura. Que se traigan una pata de conejo. Escalar estos caminos. Miren. Aquí vamos a bajar. Un colmillo colgante que miren. De tacuacho. De tacuacho. Jiji. 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 Para qué andar algo que le pueda espinar. Jiji. Jiji. No hay alguna espina que te espine. Jiji. Jiji. No hay alguna espina. Jiji. No hay ninguna espina. Jiji. Jiji. Voy a seguir el camino. ¿Está ahí? Pero yo creo que aquí me lo... Jiji vámonos. Miren, aquí. Vámonos. Pura, pura ladera vos. miren pura subida esta creo que va para entonces esa es una bomba vos la que se oye, bomba de agua es una bomba donde expulsan agua para arriba es el agua potable en los fieles la que va para candelaño la filtra la tubería la tubería aquí hay como una cisterna aquí viene el tubo aquí ya lo vio Carlos y miren no pero es que estos son tanques son tanques hay dos tanques ahí miren ahí hay uno y ya está el otro donde hacen el proceso de agua para llenar los tanques donde sale para abajo y luego bombilla para arriba y fíjate que si se oía como que era el río si se oía la presión con que río pero ahí está el contador es transformador trajiste la batería acá que lugar más bonito bonito fresquito pero aquí se pueden dar así como está ahorita de día ya de noche no de día y prácticamente que anda en varios si si no ande solo no va a ser que te salga la sirena ah si oye es que sale la sirena que ya te vas que aquí está bonito pero es de pescar de una distancia prudencial del agua no vaya a saltar un cocodrilo de repente y se lleva lo poco que queda de vos aquí están las máquinas aquí están las bombas de agua donde impulsan el agua para arriba ya veamos que está no hombre aquí lo vamos a preparar con tiempo si ya porque hoy venimos hacia la carrera lo más que vamos a poder llevar bueno yo lo único lo más que voy a poder agarrar van a ser unos 20 pescados no creo que pueda dar más unos 20 pescados ajum y mi misión es agarrar unos 4 como una culebra si si solo está allá chimbolo chimbolo aquí o ya donde sea está el otro camino ve mira así como hay bejucos aquí de repente puede estar una culebra y ni lo fijamos si de repente así como hay bejucos y no hombre olvídate y aquí hay culebra grande ah si aquí si es igual allá en los como se llama yo de las lajas para adentro de las lajas ¿cómo se llama? los encuentros los encuentros que allá no es muy recomendable no es recomendable si muy peligroso pero mira que bonito esta montaña si mira que bonito se ve todo así que vénganse a pescar con nosotros amigos porque ahorita vamos a ver una hermosa aventura si esta laguna yo creo que esta laguna tiene más pescado que la de Pastepé que aquí está bien está bien seriada aquí tiene tiburones ahí van unos pájaros allá adelante una que otra piraña Milo una que otra sabandija llegamos señores tantas como tantas acabamos de llegar a la base de la laguna son palomitas sean bienvenidos a esta aventura donde vamos a disfrutar a lo máximo que bonito hay unos asientos tan bonitos aquí un panorama tan chulo y vamos a mostrarles aquí donde vamos a pescar miren esta laguna está muy bonita la agua transparente si hombre miren que chulada que bonito está aquí no se mira bueno ya había unos pescaditos por ahí ojalá y podamos ver más este pero aquí si está bonito ojalá y haya vagre para poder pescar quiero ver aquí miren allí están unas piedras que se llama cocina lo que han hecho tiran la atarraya y allá está otra vez y el pescado se esconde allí así es como comúnmente pesca la gente y esta laguna hoy por allá se tiró algo al agua vamos a ver esta laguna está bien honda amigos si llegan a venir acá tengan mucho cuidado allá se metió miren allí si pueden ver una burbuja no haga mucho ruido por ahí se están metiendo unos animales entonces si pudieron ver no sé qué sería lo que se metió al agua pero salió corriendo y se metió al agua qué hay el pescado ahí solo ¿ah? a ver el pescado ¿a dónde? de aquí se salió para allá se metió para allá bueno pero si pudieron ver no sé si lo habrán notado de aquel lado de aquel lado salieron corriendo unas cosas raras para adentro ahí acabo de ver unas burbujas nuevamente quiero ver a ver qué es lo que se está asustando miren yo creo que son pescados carlos son pescados si ven son pescados que salen a respirar sí pero aquí creo que fueron fue otra cosa porque salió un carrero de allá para adentro mira aquí son pescados mira mira cómo nadan ahí por donde está el monte ese miren les voy a mostrar ahí por donde está ese monte cómo nadan los pescados miren ojalá los logremos podemos ver ahí si pueden ver ahí andan miren todos esos que logran ver que se mueven son pescados que andan agarrando oxígeno ellos son una buena manada carlos mira son una buena manada de pescado así de que a pescar se ha dicho amigos los invitamos a de que si no te estoy diciendo pues si ahí andan ahí están mira ya los vi tan bonito ya carlos bien mirar el gran montón que andan miren si pudieron ver eso fue lo que pasó lo que vimos así de que a pescar se ha dicho vámonos así de que no se pierdan el siguiente video amigos que aquí se va a poner bueno en estos momentos no se pierdan